Música 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 Que aquí es conmigo a New Hawaii, no tiene nada que hacer que no se lo diga Adiós, que aquí es conmigo a New Hawaii, no tiene nada que hacer que no se lo diga Porque no se lo diga, no tiene nada que hacer, que aquí es conmigo a New Hawaii, no tiene nada que hacer Que aquí es conmigo a New Hawaii, no tiene nada que hacer, que aquí es conmigo a New Hawaii, no tiene nada que hacer Que aquí es conmigo a New Hawaii, no tiene nada que hacer, que aquí es conmigo a New Hawaii, no tiene nada que hacer